...viviendo en cada batalla la historia de este deporte y aquí ya surge por el partido de la fama la mujer guerrilla que levanta el suspiro recibamos a ella que es frágil como una lluvia fuerte, como una tormenta simplemente ¡Lluvia! Junt de Monero a la saco que cumple el justo para los más exigentes dinamita flora de la dinastía de Cualaja Nieves que se luche en la palma porque aquí se pelea ¡Lluvia! Junt de Monero a la saco Sus orígenes logísticos traspasan las fronteras ¡Aquí llega la inspiración del momento! La escultura del canadiense ¡TAC Luches!